Sí. Vale. Invadimos e invadimos. Pablo medio, Pablo medio. Pablo medio puse a medio. Espera, espera. Vamos, six trap, Ben. Six trap, Ben. Vale, ellos han invadido también. Vale, fuera. Fuera, fuera, fuera. Marcha, 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 David, marcha. Marcha que te han rodeado. Cuidado con el stun. Se lo habrá llevado al jungla. Vale. Está aquí el support, pero nada, nada. Solo está el support. Cuidado, cuidado. Vale, no tiene curar, no tiene curar a Alice. Oscar, Oscar, no sabemos dónde está la gente. Vale, cuidado. Lindis medio y Alice medio, todos medio. Fuera, abajo, Alice, abajo, Alice. Vale, abajo, Alice. Voy yo, voy yo. Vale, están aquí, eh. Están abajo en la jungla. Rota medio, rota medio, rota medio. Fuera medio, fuera. Y omen también. Omen medio también. Omen medio también. Vale, están en el blue. Están en el blue. Están rotando arriba. Están rotando arriba el jungla y otro más. Vale, pusiamos medio. Cuidado, 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 hay tres medio, eh. Tres medio, cuidado, ulti de malo, ch. SS, 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 todos en medio. Sube Alice. Somos menos, igualmente. Hay que venderlo. Túl en medio. Túl en medio. Vale, baja, baja el jungla, baja el jungla. Fuera, fuera, abajo. Baja el jungla. Ayuda aquí, ¿alguien puede ayudarme? ¿Alguien puede ayudarme? Vale, vamos a pushear medio rápido y vamos a la jungla de arriba. Vale, wonder, baja, wonder, baja. No, está el blue, el blue. Vamos a su blue. A su blue, a su blue, a su blue. El blue, el blue six trap. Fuera, 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 fuera. Van a nuestro blue, van a nuestro blue. Pablo, quédate por medio. Vale, quédate medio puseando, quédate medio puseando, Pablo. Puse a la wave. Vale. Vale. SS medio, SS medio. Pablo, ¿puedes apoyar? Vale. Oscar, Oscar, Ben, Oscar, Ben. Oscar, Ben. SS todos, Oscar, SS todos. Yes, I am the big green giant. Lindy, el jungla SS. SS todos. Están en medio. No, no hace falta. Hay tres en medio. No podemos, no hay jungla. Abajo, tienes que bajar abajo, six trap. Six trap, abajo. Vale, van a estar en avisar. Eh... Hostia, masacra. Ah, no. Están SS todos, eh. SS todos. SS todos. SS todos. Vale, medio, medio, medio. Cógete la vida. Hay tres aquí. La Lindy's va a salir ahora. Están rotando. Están rotando arriba. Están rotando arriba. Tiene ulti, tiene ulti seniel, eh. Tiene ulti seniel. Date la vuelta, tiene ulti seniel. Cuidado, está, está Lindy's a la derecha. Está Lindy's a la derecha. Lindy's, chicos, Lindy's, chicos, Lindy's. Un ally has been defeated. Pues, ah, pa' atrás, pa' atrás. No, no, o sea, no echeséis hasta el fondo. Un ally has been defeated. David, nos estunearon a todos. Ahí es momento de irse pa' atrás. Ya no llegabas. Que no, el problema es Alice. ¿Qué? Que no, el problema es Alice. Cuidado, cuidado, no eches hasta el fondo. Cuidado, cuidado, no eches hasta el fondo. Podemos limpiar, podemos limpiar. Vale, buena. Cuidado a Lindy's ahora, eh. Lindy's, si podéis Lindy's, Lindy's. Siempre giraos a por Lindy's. Yo no estoy. Omen arriba. Vale, están rotando a la izquierda pa' tirar torre de la izquierda. Omen en medio. Vale, creo que están en Abisal. Vale, cuidado, Oscar. Oscar, pa' atrás, Oscar, pa' atrás, que te pueden divear todos. Si se acaban de hacer el Abisal, están arriba. Aquí no hay nadie, ahí doy yo. ¿Tenéis lo de cortar curaciones? Seniel fuera, seniel fuera, es tantos SS. ¿Tenéis lo de cortar curaciones? Vale, podéis rotar abajo, podéis rotar abajo alguno. Alguno puede rotar abajo. Fuera, 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 fuera. Sí, extra, déjala, déjala. No. Vamos, Minion. Vamos, Minion. Your tower has been destroyed. Shutdown. Shutdown. Uno a la izquierda Uno a la izquierda Pues ven ya Porque va a venir Seniel Digo, el omen Ir al carry, ir al carry, ir al carry Pues si no podéis llegar fuera Acordaros que hay que intentar Focusar al carry Ya, no, digo después Después de hacerlo Vale, yo solo lo recuerdo La Lindis, la Lindis, la Lindis, la Lindis Lindis, Lindis Nadie está Pero que no, que no hizo nada Lo hizo todo Alice No, porque íbamos siempre No, porque no podéis sostener Pero si no haces la cosa Ni siquiera, tío No ve que hay estupendo Que habéis perdido la partida Porque lo he jugado Ya está No ve que hay estupendo No ve que hay estupendo No ve que hay estupendo